Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a hacer uno de historias de las marcas y demás. Hice uno de, creo que New 55, o ahora no me acuerdo exactamente, o Kodak, ya se me va la cabeza. One instant creo que os hice. Y hoy vamos a hacer de las Intrepid. Tengo aquí una Intrepid Mark III de las de 4x5 y tengo una Intrepid Mark IV edición negra de 4x5. Así que Intrepid. Intrepid, habéis visto en mi vídeo comparando Intrepid con Tachamonix, dejo el link aquí arriba, y Intrepid es una marca inglesa que empezaron en el 2014 con una campaña de Kickstarter para sacar una cámara de gran formato de 4x5, de madera, era todo como de contrachapado, era una cámara bastante... De hecho ahora ves la Mark I o la original, la Mark 0 vamos a llamarla, la original, y tiene una pinta aquello que es como que te lo ha hecho un hijo en clases de tecnología del instituto. Esto es un proyecto de Maxim Gru, que yo le conozco personalmente, y de hecho hice un documental para Intrepid, os dejo el link aquí arriba también y ahí abajo, en el cual, esto fue un proyecto de la universidad que él pensó que se podían fabricar cámaras de gran formato a precios económicos. Y eso es lo que ha determinado toda la historia de Intrepid, son cámaras de gran formato con precios económicos. Lo cual quiere decir, en el vídeo que yo os comenté, que no quiere decir que tienen que ser cámaras para principiantes, ¿vale? Muchas veces confundimos que las cámaras baratas son las mejores para principiantes, porque son baratas y muchas veces no tienen presupuesto. Yo creo que muchas veces es al contrario, las cámaras baratas pueden ser mejores para gente que sabe un poco más lo que se hace, porque estas cámaras tienen ciertas limitaciones. Así que bueno, empezaron con esa campaña de Kickstarter, 2014, en octubre, y fue un éxito. La verdad que difundió la fotografía de gran formato entre un montón de gente, que en esa época no estaba tan centrada en eso, pensaba que gran formato era una cosa que no estaba tan al alcance de mucha gente. Y aparte, 2014, todavía la película estaba en caída. Igual empezábamos a ver que había mejoría, pero no era todavía nada como lo que es ahora, en el 2020. Y nada, sacaron esta campaña. Para cuando sacaron la cámara, habían cambiado casi todo el diseño. Ya no era la Mark 0, vamos a llamarla, sino la Mark 1. Y según entregaron todas las cámaras, que fue la Intrepid 4x5 Mark 1, cambiaron al modelo 2, porque yo creo que mientras fabricaban la cámara, se dieron cuenta de un montón de cosas que no estaban exactamente como ellos querían. Una de las cosas que también caracteriza a Intrepid es que no se han basado demasiado en proyectos de otra gente. O sea, no han cogido una Chamonix y la han hecho la ingeniería inversa, por lo menos no al principio, y tampoco han cogido una Vista o una Tachihara o una Sinar, sino que han ido un poco por libre. Una cámara de gran formato es súper sencilla, tiene un montante delantero, un montante trasero, un follo en el medio y una manera de enfocar. No tiene mucho más y unos movimientos, pero que la tecnología es muy sencilla. Otra cosa que han hecho que se caracteriza en la marca es que han incluido la opción de chasis rotatorio, que para una cámara de este precio está muy, muy bien. Tiene un sistema muy interesante de unos imanes y luego una especie de, lo llaman en inglés, un silly-sally, que es como algo que gira. Y puedes girarlo todas las veces que quieras para el lado que te dé la gana, para de girar. Y eso es una de las cosas que está muy bien. La primera versión venía con unas gomitas, que la verdad que al final ha sido mejor solución que esta opción, que a mí no me gusta nada. Y la verdad que está muy bien. Entonces, ¿cuál ha sido lo que han hecho muy bien Intrepid? Han fabricado una cámara con un precio muy bajo, porque estas cámaras están sobre los 400 euros completa. La óptica no viene, ¿vale? Aquellos que no saben de gran formato, las cámaras se compran sin óptica. La óptica la compras aparte. No hay kits, normalmente. Entonces han conseguido una cámara muy económica y lo que han conseguido sobre todo es crear una comunidad. Una comunidad de gente que no pensaba que el gran formato era algo que se podía hacer por un precio medio económico. Vamos a decir que Intrepid, si la cámara son 400 euros, el objetivo son unos 200 a 300, luego tienes un trípode, chasis, película. O sea que por menos de 1.000 euros, básicamente te montas una cámara de 4x5, cuando en aquella época las cámaras económicas se consideraban las Chamonix, las Shenhao, que cuestan más o menos 1.000 euros solo la cámara, ¿vale? Entonces, eso es lo que han hecho. Convertir esa comunidad de gente que no sabía que el gran formato podía ser algo que ellos podían hacer, les ha abierto la puerta y la gente está disparando en más gran formato que nunca. Lo mejor de todo es que la gente que empieza con una cámara como esta luego se da cuenta que ha aprendido un montón, que le encanta, se enganchan y luego igual van a una versión más moderna, a una Chamonix, a una Sinar, a una Toyo, a miles de cámaras que hay por ahí. Una de las cosas que también comentaba Intrepid desde el principio es que ellos intentaban dar servicio a cámaras de gran formato porque ya no había servicio. Y eso es una de las cosas que es cierta. Ya no existe Sinar, generalmente, no existe, por ejemplo, Vista, no existe Tachihara, o sea, hay muchas marcas o si existen es complicadísimo conseguir algo. Por ejemplo, creo que las Toyo todavía se fabrican pero hay que pedir las ABIH, hay que pagar aduanas y una Toyo nueva son como 2.600 euros, etc. Así que Intrepid hizo eso muy bien. Lo siguiente que sacaron fue una 8x10 en Kickstarter en mayo del 2017. Ya y ya fueron con todo. Tenían una colaboración con la revista British Magazine of Photography o ahora mismo el nombre no me acuerdo. Yo hice también algunos comentarios para la campaña de Kickstarter y esa campaña ya pegó fuertísimo porque sacaron una 8x10 que era como lo imposible a un precio muy, muy bajo. Creo que la 8x10 está sobre los 500, 600 euros y en la campaña de Kickstarter suelen ser precios más bajos. Otra cosa que hicieron con la campaña de 8x10 que fue un gran acierto en la campaña incluir chasis porque aquellos que disparáis gran formato sabéis que los chasis de 4x5 los podéis encontrar entre 10 y 20 euros normalmente de segunda mano pero los chasis de 8x10 ya no hay tantos y todos están entre 90 y 150, 200 euros cada chasis. Y estos chasis te dejan disparar dos fotos de hecho tengo aquí algún chasis vamos a enseñaros esto es 5x7 te deja hacer dos fotos Entonces el gran acierto fue decir cámara y chasis y los chasis los vendían a 50 libras que es un chollo chasis nuevo. Yo de hecho les entrevisté cuando salió esa campaña le di la enhorabuena le dije que lo mejor que han podido hacer es eso, sacar la cámara y los chasis para dar servicio porque claro, se vendieron cientos de cámaras de 8x10 y los chasis, hay chasis pero la gente no los suele vender a menudo entonces es difícil entrar en ese mercado. ¿Qué pasó? Que como yo me esperaba tristemente un chasis de 8x10 no es tan sencillo de hacer tuvieron problemas de fugas de luz tuvieron problemas con los materiales tuvieron problemas con un montón de cosas con las horas humanas de fabricar y montar un chasis y tuvieron que retraerse devolver el dinero de los chasis y recomendar opciones de chasis nuevos o de segunda mano. Y ya que estamos en ello chasis nuevos Chamonix vende de madera son una maravilla pero no son baratos sobre los 250 euros y os dejo si queréis el link abajo también Toyo todavía vende nuevos y tampoco son baratos creo que están también sobre los 200 y pico también euros para un chasis uno que son dobles y haces dos fotos y ese fue el gran primer escándalo que tuvieron Intrepid siguieron avanzando las cámaras salió la Mark III que tengo aquí siguieron avanzando cosas cada vez con más cositas un poquito mejores mismo precio lo cual está muy bien y luego sacaron una campaña de Kickstarter en octubre del 2018 para vender una ampliadora de 4x5 y eso vamos a ponerlo entre comillas porque no es exactamente una ampliadora es una trasera que se pone sobre la cámara de 4x5 con sistema Graphlock lo cual quiere decir que funciona en las Intrepid que tienen sistema Graphlock con las vamos a ver Chroma con las Sinar con las Graphlex con cualquier cámara de gran formato con sistema Graphlock lo puedes colocar lo cual convierte tu cámara en una ampliadora el objetivo lo puedes quitar le pones un objetivo de ampliadora que para eso tienes que hacer una especie de inventillo adelante y usas la cámara en vez de para recibir luz para proyectar luz eso también una campaña con mucho éxito abrió el mercado de ampliar 4x5 la ampliadora es bastante del estilo de lo que es Intrepid que es como con plywood o contrachapado con botones o sea es barato está pensado como una solución alternativa y económica al sistema tradicional de ampliadoras que son unos monstruos muy grandes hay muy pocas y son muy caras en general una ampliadora de 4x5 empieza sobre los 1000€ para que os hagáis una idea y el sistema de ampliadora de Intrepid cuesta una fracción de eso y ahí siguieron entonces luego sacaron la 5x7 que ya completa la gama tenemos 4x5 5x7 y 8x10 y han mantenido la ampliadora de 4x5 y ahora mismo tienen reductoras para la 8x10 y 5x7 a 4x5 y podemos ampliar 4x5 sé que están trabajando en una ampliadora de 8x10 y la verdad que una de las preguntas que más tengo yo es que va a sacar Intrepid para seguir surtiendo el mercado porque estas cámaras están muy bien pero puedes vender 100 puedes vender 1000 puedes vender 10.000 pero hay un momento que el mercado ya tendrá todo el mundo su cámara y aunque las Intrepid no están hechas para durar 100 años como a veces otras cámaras tienen su vida útil yo calculo que serán 5 o 6 años usándolas a menudo así como una Chamonix o una Sinar o una Graflex han durado 10, 15, 20, 30 bueno las Graflex tienen 50 años y siguen disparando perfectamente así que yo lo que tengo curiosidad es que es lo siguiente que va a sacar Intrepid porque es una compañía joven una compañía con ideas interesantes la comunidad es muy 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 importante detrás de Intrepid y creo que es lo mejor que tienen la comunidad la opción de que han abierto ese campo de gran formato que estaba compuesto y me voy a reír de ello porque me hace gracia de gente mayor y de mala leche porque si os metéis en el foro de gran formato americano ahí es que es levantas la mano y ya te sueltan tortazos hay gente muy amable hay mucha información yo lo recomiendo pero tener cuidado porque es gente un poquito especialita gran formato es un nicho dentro del nicho y en Estados Unidos pues normalmente era gente mayor pero Intrepid ha abierto el campo a la gente joven a darles ganas de disparar a que el color no es tan difícil a revelarlo en casa y al mismo tiempo con esa esa ola del analógico pues han salido tanques también más económicos tanques que usan menos química muchos kits de revelado de C41 económicos como el de Cine Steel con la batidora o sea todo ese tipo de material que está súper bien los objetivos todavía no hay nada nuevo los chasis en general no hay muchas opciones nuevas pero todavía es muy fácil encontrar chasis de 4x5 de hecho ya os digo yo tengo aquí uno estos son chasis de 4x5 normalmente se venden ya os digo entre 10 y 20 euros si encontráis chasis de estos tener mucho cuidado que no sean de 9x12 que es la medida europea y esa película es más difícil de encontrar aunque se puede encontrar y nada es un poco la historia de Intrepid yo tengo muy buena amistad con ellos la verdad que el proyecto me ilusiona un montonazo estas dos cámaras me las han mandado ellos para ayudar con vídeos y para cosas de esas y creo que siguen avanzando una pega que yo les he visto siempre ha sido que las cámaras no siempre me parece que están estudiadas que igual es la ventaja que no han copiado nada pero también no estaba mal que hubiesen inspirado un poquito más en otras marcas les he hecho en falta que el folle no sea intercambiable que no se pueda meter un folle de balón para poder hacer arquitectura con no sé cómo decirte como con gusto sino que aquí se pueden hacer algunos movimientos pero el folle tiene la limitación de que hay un momento que no da más esto es un 90 aquí no estaría enfocado ni loco pero bueno yo creo que esa es un poco la historia de Intrepid quería saber si vosotros sabéis de Intrepid si usáis una Intrepid si os apetece usar Gran Formato si tenéis ganas de oír más cosas de Gran Formato en este canal otra cosa este canal también depende mucho de Patreon para mantener el contenido y la información así que si queréis convertiros en Patreons tenéis un link más abajo y además ahora también tengo la oferta en Patreon de que si te haces Patreon de lo que llamo yo clases de plata tenéis una tutoría conmigo en directo una vez al mes y os ayudo en lo que necesitéis con la fotografía analógica así que nada chicos espero que os haya gustado un poco la historia de Intrepid creo que tiene bastante futuro habrá que ver qué pasa con el Brexit porque creo que va a ser un momento muy complicado cuando entren en tema de aduanas con Europa y veremos igual haremos una segunda versión de Intrepid con el Brexit o del Brexit analógico para que podamos porque Ilford Intrepid Patterson y muchos otros fabricantes de nuestras cosas favoritas de gran formato y de película están en Inglaterra y ahí va a haber un momento peligroso así que nada gracias por ver el vídeo ya sabéis comentar suscribiros haceros Patreons usar los links de abajo para cosas de Amazon y cosas que estoy hablando aquí que ayudan al canal venga hasta luego y 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